Vamos a continuar con la tercera parte del tema y vamos a tratar un problema que dará lugar a toda una serie de descubrimientos y de conceptos de los cuales se realizarán problemas y ejercicios que supondrán la parte principal del conocimiento del examen y de este tema. Vamos a recordar que estamos utilizando o hemos utilizado al final de la parte segunda los cronogramas. Los cronogramas son dibujos que representan la evolución en el estado de algo. Como aquí estamos viendo el computador y la ejecución de procesos y la ejecución de distintos procesos que se alterna muy rápidamente en el computador, es decir, el último ejemplo que vimos veíamos cómo podíamos tener tres procesos, el proceso A, el proceso B y el proceso C. Hicimos una animación en la cual vimos que puede ejecutarse un fragmento del proceso A, después un fragmento del proceso B, uno después del proceso C y retornar y volver a ejecutar otra parte del proceso A. Y esta animación dio lugar a este diagrama que es un cronograma donde pintamos en el eje horizontal la evolución del tiempo. El tiempo se mueve hacia allá, avanza hacia allá y lo que va ocurriendo pues lo dibujamos aquí con un cierto grado de libertad y adecuándonos al problema que tenemos. Por lo tanto yo aquí lo que pinté es el proceso A, el proceso B, el proceso C y estas franjas indican el tiempo durante el cual el proceso A se está ejecutando. Aquí pasa a ejecutarse el sistema operativo y aquí pasa a ejecutarse el proceso B. Más tarde se vuelve a ejecutar el sistema operativo y otra vez el proceso C. Y finalmente se ejecuta el sistema operativo y retoma la ejecución el proceso A. Este cronograma o este tipo de dibujo que es cronograma es el que vamos a utilizar aquí para reflejar un problema que es muy importante entender y hay que de verdad que hay que entenderlo muy bien, hay que situarse muy bien en lo que vamos a contar porque es muy normal, es muy frecuente y observo mucho en los alumnos que no llegan a comprender la esencia del problema y después lo que ocurre en un computador pues no lo saben explicar porque este problema que hay aquí es bastante importante y lo tengo que explicar con un cronograma. Entonces vamos a explicar lo que ocurre con el cronograma. Vamos a suponer que en algún momento el sistema operativo se está ejecutando al principio y como ya sabemos después de que se ejecute el sistema operativo y es su principal intención se ejecuta un proceso. En este caso vamos a suponer que se ejecuta el proceso 1. El tiempo avanza y va ejecutándose el proceso 1, van ejecutándose las instrucciones una detrás de otra, si hay un bucle pues ejecuta y pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo y el proceso 1 solo hace que ejecutarse, ejecutarse, ejecutarse. Llega un momento en el que el temporizador, que es ese dispositivo que tiene ahora el computador que interrumpe la ejecución de un proceso porque este proceso está mucho tiempo, está demasiado tiempo en la CPU, está demasiado tiempo ejecutando instrucciones y eso no es del todo seguro ni deseable, pues como está demasiado tiempo el temporizador interrumpe y esto, la interrupción logra que se ejecute el sistema operativo. Recordemos que habíamos añadido un dispositivo adicional al computador que con una línea eléctrica especial envía una señal y el procesador automáticamente pasa a ejecutar el sistema operativo. En este ejemplo que vimos aquí, el proceso A había hecho una llamada y por efecto de la llamada se ejecuta el sistema operativo, pero durante la ejecución del proceso B había habido una interrupción de reloj y por esa interrupción también se ejecuta el sistema operativo. Esa interrupción yo trato de dibujarla así con un pequeño reloj y una señal o una flecha que me indica que ese es el motivo por el cual el proceso 1 ha dejado puntualmente de ejecutarse y ha pasado a ejecutarse el sistema operativo. Como sabemos, el sistema operativo guarda el contexto de este proceso, del proceso 1, lo almacena porque el proceso 1 no ha hecho ninguna llamada, no ha terminado su trabajo todavía, le quedan instrucciones por ejecutar, le queda trabajo pendiente, pero no puede ejecutarse más por precaución, por ejemplo. Y entonces el sistema operativo guarda el contexto, realiza las acciones que tenga que realizar, pero elige, al final elige otro proceso para ejecutarse. No es preciso que sea otro, pero en este ejemplo va a serlo. Entonces elige el proceso 2, el proceso 2 pasa a ejecutarse y empieza la ejecución del proceso 2. Y el proceso 2 se ejecuta durante un tiempo y llegado un momento, el proceso 2 realiza una llamada al sistema. Y esta llamada, que es una petición, es un salto en la ejecución al sistema operativo, esta llamada provoca que el proceso 2 deje de ejecutarse y pase a ejecutarse el sistema operativo. Por eso aquí dejo de pintar el recuadro en este punto, ya no se ejecuta más el proceso 2 y paso a ejecutar el sistema operativo. Y ahora vamos a suponer, vamos a, en el ejemplo es necesario suponer, que el proceso 2 ha hecho una llamada al sistema operativo para leer algo del disco. Para leer algo del disco. Entonces, veamos que el sistema operativo lo primero que hace es guardar el contexto, apaga el temporizador, porque en este caso el temporizador es un dispositivo que estaba preparándose para interrumpir, pero no ha sido ese el motivo, entonces vamos a desconectar el temporizador. Y a continuación lo que hacemos es llamar o acceder a que se ejecute el organizador de disco y el driver del disco, el manejador de disco. Y finalmente, estos dos programas, trabajando conjuntamente, logran hacer que el disco duro trabaje, logran programar un trabajo para el disco duro, logran desencadenar toda una serie de movimientos mecánicos y operaciones internas del disco duro. Y estas operaciones van destinadas, o estas indicaciones van destinadas a leer algo del disco. ¿Qué ocurre? Ocurre que el disco es un dispositivo que es muy, muy, muy lento. Es un dispositivo realmente lento. Es un dispositivo que, comparado con la CPU, requiere muchísimo tiempo para completar una lectura o una escritura. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y esto trato de reflejarlo aquí, en el cronograma. Aunque es bastante comprensible, sin más, trato de reflejarlo en el cronograma. Y lo que hago es pintar aquí que el cronograma, pues, está aquí el sistema operativo en una franja muy larga. Y está, durante la mayor parte de este tiempo, está esperando a que el disco duro, que es un dispositivo lento, y estamos hablando de una lentitud muchísimo mayor que la que hay, por ejemplo, entre la memoria y la CPU. El disco duro es algo lentísimo comparado con la memoria. La memoria es lenta comparada con la CPU, pero el disco duro es muchísimo más lento comparado con la memoria. ¿Qué ocurre? Pues que el computador, prácticamente, el procesador y la memoria, tienen que estar parados. Y tienen que estar esperando a que el disco duro termine. Sin hacer nada. Sin hacer nada porque el disco duro va a estar ahí, el brazo mecánico interno del disco duro moviéndose y haciendo unas operaciones, ya digo, mecánicas que tardan muchísimo. Y esto es un problema. Esto es un problema y espero que lo veas. Y es un problema porque, si no tuviésemos otra cosa que hacer, pues, no hay otra cosa que hacer. Pero, hey, el proceso 1, recordemos qué pasó con él. ¿Por qué dejó de ejecutarse el proceso 1? Pues dejó de ejecutarse porque hubo una interrupción de reloj. Y el reloj es un dispositivo que está ahí en plan... Para, no lo acapares todo, no seas un acaparador. Proceso 1, deja que otros procesos se ejecuten. Entonces, se ha ejecutado el proceso 2. El proceso 2 ha hecho una petición al disco, bueno, al sistema operativo, para que el sistema operativo, a su vez, haga una petición al disco. Y ahora tenemos la situación en la que el proceso 2 no se puede ejecutar. No, porque estamos ejecutando el sistema operativo. Y el sistema operativo, además, tampoco se puede ejecutar ni hacer nada porque estamos esperando al disco. Y todo, mientras el proceso 1 podría estar ejecutándose. Bien, pues, pensemos también otra cosa. Fijaos que el contexto del proceso 1 ha sido almacenado. También ha sido almacenado el contexto del proceso 2. Es decir, no tenemos motivo para no permitir que se ejecute el proceso 1. No tenemos motivo para permitir que se ejecute el proceso 1. Y si se ejecuta el proceso 1, más tarde podrá seguir ejecutándose el proceso 2 porque hemos guardado su contexto. Guardar el contexto es lo que hace el sistema operativo cuando un proceso deja de ejecutarse para poder restaurar el contexto y permitir que continúe ejecutándose donde se quedó. Entonces, vamos a ampliar las posibilidades del procesador, del hardware del computador y también del sistema operativo. Y vamos a permitir el siguiente escenario. El siguiente escenario empieza igual. Es lo mismo que hemos descrito antes. El proceso 2 hace una llamada para escribir en el disco. Y esa petición de escribir en el disco, digamos que aquí concluye o la consecuencia no absolutamente final, pero la consecuencia importante es que se realiza una petición al disco duro. Se le ordena al disco duro, que es un dispositivo muy lento que realice algún tipo de lectura, escritura, alguna operación. Y cuando eso ocurre, lo que hacemos es permitir que siga ejecutándose el proceso 1. El proceso 1 va a poder ejecutarse. ¿Por qué? Porque lo paramos en su momento y lo paramos y lo detuvimos porque estaba usando demasiado la CPU. Estaba ejecutando instrucciones sin parar y sin dar opción a que se ejecutase otro proceso. Y lo que hicimos fue detenerlo con ayuda de un dispositivo, que es el temporizador. Pues bien, aquí lo que hacemos es permitir que se continúe ejecutándose porque es que el proceso 2 no puede ejecutarse. Y eso es algo muy importante. El proceso 2 no puede ejecutarse. ¿Por qué? Porque ha hecho una petición de lectura o escritura en el disco y esa petición tarda. Y como tarda, pues hasta que no se complete, no puede ejecutarse. Entonces nos encontramos con la siguiente situación. Hay dos procesos, aquí, en estos momentos, hay dos procesos, pero solo el proceso 1 puede ejecutarse. El proceso 2 no puede ejecutarse porque está esperando que un dispositivo termine y tenga los datos listos para que ese proceso pueda continuar. Aquí hay dos situaciones claramente distintas. La situación del proceso 1 y la situación del proceso 2. Aquí, me refiero en este sector, en estos momentos. Entonces decimos que el proceso 2 está suspendido. Está suspendido y no puede ejecutarse porque está esperando que algún dispositivo finalice y tenga los datos listos para que el proceso 2 pueda continuar. Decimos que el proceso 1 está en estado de preparado o listo y este estado del proceso 1 ocurre aquí, que está en ejecución. ¿Está listo? Bueno, más que listo, ¿está en ejecución? Si está en ejecución es porque está listo. El proceso 1 aquí también está listo, también está preparado. No se está ejecutando aquí porque está ejecutándose otro proceso, que es el proceso 2, que en este instante que estoy marcando también está listo y está en ejecución. Pero el proceso 1 está aquí listo, está preparado. Y es aquí cuando el proceso 2 realiza una llamada para escribir en el disco, cuando el proceso 2 se suspende y pasa al estado de suspendido. El proceso 2 pasa al estado de suspendido. El proceso 1 aquí estaba listo y por ser además el único proceso que está listo se ejecuta porque el otro proceso no puede. Se ejecuta este proceso. Muy bien, vamos a ver cómo evoluciona esto. Vamos a continuar. Vamos a suponer que el disco duro termina. Entonces cuando el disco duro termina ocurre que el computador debe de, el computador y el sistema operativo en concreto, debe de darse cuenta, debe de enterarse. Porque si no se entera que el disco duro ha terminado, no sé, el proceso 2 ya está condenado a nunca más ejecutarse. Entonces el sistema operativo debe darse cuenta de que el dispositivo, de que el disco duro termina. Este dibujo cutre es lo que aquí representa el disco duro. Por tanto, lo que ocurre en estos casos y en el computador es que el disco duro tiene una línea, tiene un canal de comunicación con la CPU. El disco duro lo que tiene ahora es un canal de comunicación con el procesador, que no es para datos, es una línea diferente. Las líneas de datos están conectadas a la unidad de entrada-salida, como hemos visto anteriormente. Esto es una línea especial. Y esta línea especial es una línea de interrupción. De forma que el disco duro puede lanzar una interrupción que es similar a la del temporizador. Es muy parecida. Y tiene una intención muy, muy parecida. La intención es despertar al sistema operativo, provocar que se ejecute. Por tanto, cuando el disco duro termina ese trabajo, lanza una interrupción. La interrupción logra que se ejecute el sistema operativo. Aquí se ejecuta el sistema operativo. Y se ejecuta no por una llamada, no por una interrupción de reloj, como ocurrió aquí, sino por una interrupción de disco duro. Y esta interrupción de disco duro, aunque hay un error muy común, y es que penséis que es mala, penséis que es algo que perjudica, pues no, es todo lo contrario. Es un aviso del disco duro. Es un aviso indicando que ya ha terminado, que ya puede disponer los datos que se querían guardar y están guardados, o los datos que se querían leer y ya están leídos. Ya le ha terminado el trabajo. Y ese trabajo se lo encargó el proceso P2. Por tanto, el proceso P2 aquí no podía ejecutarse porque el disco duro estaba trabajando, pero aquí en este momento el disco duro ha terminado, los datos están listos. Y ocurre que el proceso 2 ya puede ejecutarse. Ya puede continuar su ejecución. Y esto es bueno, porque el proceso 2 ha salido del estado suspendido y lo ha hecho gracias a que había algún dispositivo tardando y ahora finalmente ha terminado y ha podido ejecutarse. Aquí hay nombres que he utilizado, que son muy importantes y que soleis meter la pata mucho. Y no hay que meter la pata, hay que aclararse de una vez, entender muy bien cada término y hacer un esfuerzo en vuestra cabeza para reafirmaros en el significado de cada cosa, porque después los confundís y no se toleran confusiones de estos términos. ¿De acuerdo? Vamos a ver aquí qué términos hemos utilizado. Aquí hay una interrupción de reloj. Aquí hay una interrupción de reloj. La interrupción de reloj lo que provoca es que un proceso que está en ejecución deje de ejecutarse, pero no es culpa del proceso directamente. Es decir, el proceso P1 no ha hecho una llamada, no ha solicitado que se ejecute el sistema operativo. Podemos pensar que el proceso 1 estaba siendo un acaparador. Bien, es cierto. Es un acaparador y quería ocupar la CPU el máximo tiempo posible. Y el reloj le ha parado los pies, lo ha interrumpido. El reloj lo ha interrumpido. Ha causado una interrupción. Pero el proceso 1 se ve interrumpido, pero no es su culpa. Y esto es algo, digámoslo así, vamos a ponerle bueno y malo a las cosas. Vamos a ser un poco... Vamos a juzgar lo que ocurre y vamos a suponer que esto es bueno. Es decir, es bueno que el proceso quiera ejecutarse. Y el proceso no tiene la culpa. Y como no tiene la culpa, lo que vamos a hacer es permitir tranquilamente que pueda seguir ejecutándose si no es el único proceso que está en ejecución. Y si hay otro proceso que está también queriendo ejecutarse, pues bueno, este proceso se tendrá que esperar. Pero no se espera porque sea imposible su ejecución. Se espera, por decirlo de alguna forma, por educación. Por solidaridad. Por ceder el asiento al viejete que sube en el autobús. Entonces, aquí, durante este proceso, durante este tiempo, decimos que el proceso 1 está listo. Está preparado. Y lo pronuncio así de solemne porque después confundís los términos muchísimo. Bien. Aquí hay una llamada al sistema. Una llamada al sistema es una solicitud que hace algún proceso para que se ejecute el sistema operativo. Entonces, este es el caso. El proceso 2 está en ejecución y hace una llamada al sistema. Esta llamada, hemos supuesto que tiene como intención ejecutar el 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 manejador del disco ejecutar más que ejecutar hacer que el disco duro escriba o lea algo. Y esto, como hemos dicho, tarda mucho tiempo. Entonces, ¿qué ocurre cuando esta tardanza impide que el proceso 2 se ejecute? Bueno, pues decimos que el proceso está suspendido. ¿Por qué puede un proceso estar suspendido? Porque ha hecho una llamada. pero el proceso 1 no ha hecho una llamada. No puede estar suspendido. Él podría seguir ejecutándose pero el proceso 2 no. No puede seguir ejecutándose hasta que no termine el disco duro. Mientras el disco duro está trabajando no hay manera de que este proceso se ejecute. Decimos que está suspendido. Y no ha habido ninguna interrupción aquí. Ha habido una llamada al sistema que es uno de los motivos para que se ejecute el sistema operativo. Aquí lo que hay es una interrupción del disco. No hay ni una llamada del disco ni otra cosa extraña. Es una interrupción. El disco duro interrumpe. ¿A quién interrumpe? Al proceso 1. Y la pregunta que os tenéis que hacer es ¿Tiene alguna relación el proceso 1 con la interrupción de disco? ¿Tiene alguna relación? ¿Tienen algo que ver? La respuesta es no. No tiene nada que ver. ¿Por culpa de qué ha hecho el disco duro una interrupción? Pues porque estaba haciendo algún tipo de trabajo, alguna operación de lectura o escritura. ¿Y por qué se le encargó esa lectura o esa escritura? Porque lo solicitó el proceso 2. Entonces, el proceso 2 es el culpable de que el disco duro esté trabajando y es el responsable primero de que haya habido aquí una interrupción y eso no tiene nada que ver con el proceso 1. El proceso 1, el estado en el que está, que es aquí de listo y en ejecución, ese estado no cambia porque este disco haya hecho una interrupción. El estado que sí que cambia es el estado del proceso 2 que aquí está suspendido pero a partir de aquí cuando los datos ya están listos y el sistema operativo lo recoge y se da por enterado, aquí a partir de aquí el proceso 2 ya puede volver a cambiar al estado del listo y además aquí como vemos en este ejemplo no solo cambia el estado del listo sino que está en ejecución. Ojo a esas palabras porque no pueden confundirse. Parad la diapositiva si queréis y leéis completamente bien estos términos. Esta diapositiva que ya he mostrado antes remarca una cosa y es que hemos hecho el ejemplo tomando el disco duro por tomar un ejemplo por tomar un dispositivo pero todos los dispositivos de entrada-salida vamos a simplificar un poco la realidad y no es falso todos los dispositivos de entrada-salida tienen una línea de interrupción todos son capaces de interrumpir de hecho cuando pulsas una tecla del teclado ocurre una interrupción ocurre una interrupción y se ejecuta el sistema operativo y recoge por supuesto la tecla que se ha pulsado cuando mueves el ratón también cuando mueves el ratón ocurre una interrupción y en general cualquier dispositivo es capaz de enviar interrupciones para que se ejecute el sistema operativo. ahora ya superado esto nos queda poco para terminar vamos a dar cuatro o cinco conceptos que no son importantes pero también estamos en disposición de empezar a entender bien el primer concepto es la protección de los procesos y las excepciones y es interesante explicarlo ahora porque las excepciones se asemejan a las interrupciones y por tanto terminamos confundiéndolo esto no se confunde tanto todo tengo que decirlo las excepciones son anomalías en la ejecución de un proceso que ocurren a veces por culpa del proceso o generalmente por culpa del proceso por una mala programación o por circunstancias que escapan ya al control la cuestión es que hay típicamente cuatro orígenes por los cuales un proceso puede lanzar una excepción la primera es que el proceso realiza una división por cero cuando un proceso realiza una división por cero automáticamente el procesador entra en modo pánico y se ejecuta el sistema operativo se ejecuta el sistema operativo esto se considera un error un error serio porque claro el cálculo resultante de hacer una división por cero no es válido y si un proceso está haciendo cálculos y los cálculos son inválidos pues hay que hay que abortar anular advertir al usuario hay que hacer algo para que eso no pase desapercibido entonces esto es un motivo por el cual el sistema operativo se ejecutará si un proceso realiza una división por cero el sistema operativo se ejecuta las consecuencias de una excepción por una división por cero son malas pero digamos que se puede salvar al proceso puede ocurrir que el proceso siga en ejecución puede ocurrir que siga en ejecución aunque generalmente seguirá ejecutándose una parte del proceso digamos que actúa a modo de emergencia de de parte del sistema operativo que previene catástrofes el siguiente error que podemos encontrarnos es cuando un proceso intenta acceder a una zona de memoria que no le pertenece ya hemos dicho que hay un gestor de memoria que mantiene la memoria organizada que sabe que bloque de memoria corresponde a cada proceso y aunque sea un misterio a nivel de hardware la realidad es que se puede detectar que un proceso intenta acceder a una zona de memoria que no es suya esto causa otra excepción y en este caso como en los siguientes pues las consecuencias son fatales es decir se ejecuta el sistema operativo el sistema operativo detecta este intento y toma como como medida la eliminación de la ejecución del proceso el proceso desaparece otro motivo es que un procesador un proceso intenta ejecutar instrucciones que acceden a un dispositivo sabemos que para ello están los manejadores y los manejadores están dentro del sistema operativo que mantiene el orden y la seguridad por tanto es inadmisible que un proceso que podría ser un virus por ejemplo acceda al disco duro y altere la información que allí hay guardada y finalmente hay veces que por errores diversos un un programa un proceso contiene elementos que no son instrucciones que no tienen una interpretación como instrucción que no existen y el procesador cuando intenta decodificar la instrucción pues entra en modo pánico y lo mismo vuelve a ejecutar una una rutina o una la rutina del sistema operativo que se encarga de verificar qué es lo que ha pasado fijémonos en un detalle y una diferencia en las interrupciones es una señal externa y las excepciones es una señal interna del procesador en las interrupciones las interrupciones no interrumpen a un proceso a mitad de una instrucción son urgentes pero no son tan 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 urgentes porque si estamos a mitad de una ejecución de una instrucción pues no pasa nada se termina la instrucción el proceso no tiene la culpa el proceso hemos dicho antes que el proceso que es interrumpido por una interrupción no tiene la culpa entonces el proceso va a finalizar ordenadamente la ejecución de la instrucción en curso y después ya se ejecutará el sistema operativo se almacenará su contexto y ya veremos qué es lo que hay que hacer pero de forma ordenada sin embargo con una excepción lo que ocurre es más grave y la excepción cuando ocurre pues aborta la ejecución de la instrucción en curso porque es una instrucción lo que causa esta excepción entonces el procesador a mitad de instrucción entra en modo de pánico no finaliza la ejecución de la instrucción y automáticamente salta a ejecutar el sistema operativo cuando en Windows hemos visto errores de este tipo y vemos este tipo de ventanas se trata de la consecuencia final de una de esas excepciones aquí tenemos este programa ha realizado una operación ilegal probablemente pues no sé bueno aquí lo dice ha intentado acceder a una zona de memoria que no es suya y me imagino que aquí es lo mismo acceso que viola la ubicación no sé qué entonces estas estas anomalías son excepciones además lo indica aquí un handle de excepción son excepciones que desencadenan o que terminan con el proceso cuando habéis visto ventanas como estas en Windows sabéis que el proceso está condenado y que va a morir y a desaparecer vamos ahora a introducir un concepto nuevo un poco artificial bueno artificial no es parece pero sí que lo es en el sentido de que no es muy importante para nuestro conocimiento del computador pero vamos a utilizarlo para ponernos problemas difíciles y problemas que nos hagan pensar entonces veamos en un cronograma cuál es la descripción del problema supongamos un proceso p1 que está en ejecución y hace una llamada al sistema para por ejemplo ejecutar por ejemplo leer del disco duro un fichero esto como sabemos provoca que este proceso 1 pase a un estado de suspendido ¿por qué? pues porque el disco duro va a tardar entonces el proceso 1 a partir de aquí está suspendido y no se puede ejecutar imaginemos que entonces se ejecuta el proceso 2 se pone en ejecución estaba listo y aquí se pone en ejecución y aquí realiza él una llamada pues por ejemplo también para leer del disco duro entonces ocurre lo mismo que antes pero quizás es aún más grave porque el disco duro ya está trabajando entonces digamos que su petición ni siquiera puede ser atendida ya tiene que tiene que tiene que esperar a que termine el turno del disco duro para el proceso 1 y entonces empezará el trabajo para el proceso 2 luego estamos aquí realmente estamos aquí haciendo que este proceso pase también ha estado suspendido y entonces nos encontramos con que aquí hay un un lapso de tiempo un fragmento de tiempo en el que los dos procesos están suspendidos y la pregunta es ¿qué hacemos mientras? ¿qué hacemos aquí mientras el proceso está los procesos están todos suspendidos? bien pues hay varias soluciones o hay dos o tres soluciones pero vamos directamente a explicar la que se utiliza y la que vamos a utilizar nosotros esta es la vamos a elegir esta solución que además es la que utiliza Windows y no sé la que utiliza Linux podría ser que fuese la misma no lo sé pero bueno la de Linux es bastante visible y bastante clara lo que hace Linux lo que hace Windows perdón lo que hace Windows que es la solución que vamos a hacer es añadir un proceso llamado ocioso en inglés idle un proceso llamado ocioso entonces este proceso que es un proceso ocioso ocurre que ejecuta instrucciones ejecuta instrucciones pero nunca realiza llamadas al sistema nunca nunca claro como nunca realiza llamadas al sistema este proceso es candidato a que no se vea nunca en el estado de suspendido es un proceso que nunca va a estar suspendido porque nunca hace llamadas el proceso puede ser un proceso de cálculo de cálculo normal cualquier cosa pero lo que está claro es que no hace ninguna llamada al sistema operativo por ello nunca pasa al estado de suspendido por tanto si añadimos un proceso que es el proceso ocioso pensemos que la situación que describimos aquí en este cronograma nunca se dará pensad que aquí hay otro proceso no lo he dibujado pensad que hay otro proceso y este otro proceso nunca está suspendido bien pues el truco es a este proceso que estamos añadiendo que se llama ocioso este proceso nuevo darle la menor prioridad posible de ejecución es decir cuando haya algún proceso otro proceso listo pues se ejecuta ese otro proceso en este caso pues p1 o p2 están listos se ejecutan uno de ellos pero cuando p1 y p2 están los dos suspendidos entonces se recurre a ejecutar el proceso ocioso y por tanto vemos que el proceso ocioso no es un proceso que compite con los otros por ejecutarse el proceso ocioso es un proceso que es extremadamente solidario vamos a pensarlo así y nunca quiere anteponerse a los demás por ello el proceso ocioso no perjudica porque no le roja tiempo al proceso 1 y al proceso 2 pero en esta situación en la que no hay están estos dos procesos suspendidos en esta situación se ejecuta el proceso ocioso esto es una captura del administrador de tareas de Windows XP y aquí podéis ver aquí que pone System Idel Process estoy sin querer epa aquí no puedo pinchar aquí System Idel Process esto que veis aquí es el proceso ocioso y como veis aquí se me indica que el 89% del tiempo está en ejecución ese proceso mucha gente cuando observa esto y observa que hay un proceso que está ocupando el 89% de su CPU del tiempo de CPU se alarma y cree que es algo malo y cree que su ordenador tiene algo o algo le pasa y es más bien al contrario es decir es que ocurre que el 89% del tiempo no hay ningún proceso en estado de listo ni ejecución solo se está ejecutando el 11% del tiempo en la CPU algo que no sea el proceso ocioso eso significa por tanto que este ordenador del cual he hecho una captura no está siendo sobrecargado la CPU tiene tiempo mucho tiempo tiene el 89% del tiempo para ejecutar el proceso ocioso aquí hay una serie de definiciones que debes entender totalmente que serán preguntadas serán cuestiones del examen y que habrás de repasar y saber su definición porque van a caer algunas de ellas en el examen y aquí soléis equivocaros bastante y hacer definiciones malas entonces voy a comentarlas como vacuna para que no falléis en el examen una forma equivocada e incorrecta y hasta diría yo inadmisible que realmente es bastante rechazable es empezar una definición diciendo es cuando es como esto no se puede admitir una interrupción habrá que buscar un sinónimo una palabra genérica que diga un poco lo que es y una interrupción podríamos decir que es un evento vale entonces podemos decir que es un evento que ocurre cuando bla 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 bien lo que no está bien decir es una interrupción es cuando el proceso el procesador es cuando no se que es cuando no se cuantos no empecemos una definición diciendo es cuando y es donde o es como pero aquí hay otro error aquí hay otro error que es muy habitual y que hay que evitar una interrupción no es un evento por el cual el procesador interrumpe la ejecución de un proceso no no el procesador no emite interrupciones si vamos a decir que una interrupción interrumpe y vamos a marcar un origen de la interrupción el origen de la interrupción está en un dispositivo en un periférico o el reloj esos dos posibles dispositivos periféricos de entrada salida o el reloj el procesador no interrumpe al revés el procesador es interrumpido por la interrupción el procesador es la víctima es el afectado es el dispositivo al que le llega la interrupción y está en ejecución el procesador está ejecutando una tras otra todas las instrucciones de un proceso y la interrupción rompe esa esa continuidad entonces no digamos que el procesador interrumpe la ejecución de un proceso porque está mal y no está no es admisible hacer malas definiciones otra definición mala contexto pues decir que son los registros de la CPU los registros de la CPU son algo físico si se dice así los registros de la CPU son algo físico son una circuitería interna de la CPU es un grupito ahí de transistores y eso no es el contexto porque además el contexto bueno me adelanto voy a hacer la explicación entera pero ante todo si el contexto del contexto perdón si el contexto se puede almacenar en la memoria y ya directamente estamos totalmente equivocados no podemos decir que el contexto son los registros de la CPU eso está mal y además está mal y es severamente penalizable porque no es que haya surgido de una equivocación es que ha surgido de la pereza porque saber que es el contexto y tener pocas ganas de escribir y escribir son los registros de la CPU solo puede hacerse por pereza y por pereza la puntuación de una definición así sería cero directamente aunque se sabe aunque parece que lo entiendes y te aproximas así que atención el contexto no son los registros de la CPU ¿qué es el contexto? son los valores almacenados en los registros de la CPU en algún momento determinado porque el contexto evoluciona cambia entonces cuando decimos contexto es los valores que hay en algún momento que pueden ser los valores que realmente están almacenados en los registros o puede ser que se haya guardado el contexto en la memoria ¿qué es un hilo de ejecución? dice son las direcciones por donde ha pasado el programa ojo que eso de ha pasado el programa eso es muy laxo eso es muy muy genérico ¿por qué? pues porque el proceso cuando se ejecuta también accede a datos por tanto podemos decir si se ejecutan instrucciones y las instrucciones leen un dato de la dirección 100, 101, 102, 103 pues también podemos decir que el proceso ha pasado por la dirección 100, 101, 102 y eso no es un hilo de ejecución si acaso por mantener lo más parecido la definición a lo que hay ahí escrito podríamos decir son las direcciones de las instrucciones que se han ido ejecutando una detrás de otra del proceso del proceso más que del programa del proceso se podría admitir esa esa declaración esa definición podríamos decir también que el hilo de ejecución es la el avance que ocurre cuando el procesador va ejecutando una instrucción detrás de otra el avance que ocurre en el proceso en la imagen del proceso en las instrucciones del proceso también podría decirse eso otro ejemplo de definición salida de la pereza es la que aparece aquí de llamada salto en la ejecución de un proceso eso es muy 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 erróneo porque un proceso puede realizar un salto a otra ubicación dentro del mismo proceso y eso no es una llamada la llamada es un salto que realiza un proceso para que se ejecute el sistema operativo es eso y aún así incluso no deberíamos utilizar la palabra salto porque realmente no es un salto como no es un salto con la instrucción jump con la instrucción jmp es un salto hecho de una forma que no hemos aclarado acá pero bueno como no lo hemos aclarado admitimos que se utilice la palabra salto pero es un salto desde el proceso al sistema operativo y otra definición salida de la pereza es esta de organizador uno no puede decir organizador es una parte del sistema operativo no es falso pero no está bien definido porque un driver también es una parte del sistema operativo también un cargador de algo es una parte del sistema operativo un contador de fallos de no sé qué también es un sistema también es parte del sistema operativo hay que precisar y hay que decir que un organizador es la parte del sistema operativo que se encarga de mantener la organización y la información sobre los recursos compartidos entre varios procesos como pueden ser memoria la red un disco duro los discos duros etcétera en el examen va a caer un problema que es un problema es un ejercicio de interpretar cronogramas yo voy aquí a hacer la interpretación del cronograma voy a hacerla rápido y si tienes dudas pues vuelve atrás y vuélvela a escuchar y ve poco a poco observando bien lo que digo y observando el cronograma vamos aquí hay dos cronogramas diferentes que son dos ejercicios diferentes que bueno pues porque puede caer o puedo presentar el ejercicio de dos formas distintas aquí en el ejercicio de arriba yo estoy indicando con una flecha aquí este dibujo aquí no ha aparecido muy claro con una flecha estoy indicando que aquí el proceso este que me he imaginado que es el Word realiza una llamada al sistema y eso lo remarco con esta flecha entonces realiza una llamada al sistema y aquí veo aquí puedo ver que también aparecen unas flechas con la palabra susp de suspendido aquí aparece el interfaz de comandos que es otro proceso que ya presentamos y que es un proceso normal no tiene ninguna cosa especial en este sentido es un proceso que puede estar suspendido puede estar listo etcétera tiene la prioridad que tiene entonces aquí reflejo que está en ejecución y aquí lo que he reflejado es que se ejecuta una interrupción de reloj y esta interrupción de reloj es la causante es el motivo por el cual se ejecuta el sistema operativo a continuación continúa ejecutándose el interfaz de comandos y aquí este dibujo representa el disco duro entonces el disco duro es el que realiza una interrupción en esta ocasión y el disco duro pues desencadena que se ejecute el sistema operativo aquí continúa en ejecución el proceso ocioso y este proceso ocioso aquí tiene una flecha que indica que ocurre una llamada y después de esta ejecución del sistema operativo vuelve a ejecutarse el Word y entiendo que es porque ha dejado de estar en proceso el proceso Word ha dejado de estar suspendido bueno esto no es la solución al cronograma ojo porque muchos lo que hacéis es lo que acabo de hacer interpretarme los coloritos y las flechitas esa información es la que yo os doy que vosotros tenéis que calcular tenéis que responder una pregunta que todavía no he hecho que quede claro porque yo no quiero que me interpretéis lo que el dibujo dice quiero que me digáis lo que el dibujo no dice esto lo veremos más claro en este ejercicio entonces aquí la pregunta es la pregunta es ¿es esto posible? ¿este cronograma es factible? ¿puede darse? entonces vamos a ver si todo es razonable vamos a empezar aquí con el Word pensando y el Word está en ejecución ¿puede el Word hacer una llamada al sistema? claro que puede puede hacerla ¿puede a continuación quedarse suspendido? pues sí puede quedarse suspendido no hay problema en ello puede quedarse suspendido ¿puede ejecutarse a continuación el programa interfaz de comandos? sí puede ejecutarse ¿por qué? porque este está suspendido y no se puede ejecutar entonces este puede ejecutarse y está está en ejecución aquí en este punto en este ejercicio que estoy haciendo no es importante en el siguiente sí que lo será pero fijaos que si aquí si aquí este proceso está en ejecución y antes no estaba en ejecución podemos pensar que aquí ha ocurrido algo muy importante determinante para que este proceso se ponga en ejecución pero veamos que esto es una llamada al sistema esto es una llamada al sistema esto es una petición que hace este proceso y este proceso hace una petición y por culpa de esa petición este proceso pasa a estar suspendido por tanto todo esto de la petición y el paso suspendido de este proceso no afecta para nada a este otro proceso es decir este otro proceso no está en ejecución porque este lo haya cambiado de estado sino porque este no puede estar en ejecución por su culpa por la culpa del Word y el interfaz de comandos aprovecha lo cual dice que antes durante este tiempo durante este tiempo este proceso estaba en estado de listo y esto es lo que el cronograma no me está diciendo y lo deduzco yo lo deduzco e incluso lo he deducido echando atrás en el tiempo he dicho si aquí está en ejecución ¿cómo estaba aquí? pues estaba listo estaba listo porque si estuviese suspendido aquí estaría suspendido ahí esto no cambia el estado de suspensión o de ejecución o de listo de cualquier otro proceso por tanto como estaba aquí estaba ahí muy bien este se ejecuta y el reloj interrumpe ¿es razonable que interrumpe el reloj? sí puede interrumpir ¿vale? puede interrumpir que este ha estado mucho rato y este se le ha permitido poco bueno bien esto es discutible pero no es no es un motivo como para ahora ponerse a ser tan tan tiquismiquis este proceso puede ser interrumpido por el reloj puede ser que el reloj no cause ningún cambio en el estado de suspensión de este proceso puede porque el reloj no es un dispositivo de entrada y salida este proceso estará esperando a otro proceso estará esperando a otro proceso perdón este proceso estará esperando a otro dispositivo a un dispositivo pero no al reloj al reloj nadie le espera nadie espera que el reloj termine algo alguna lectura o escritura por tanto yo creo que el Word estará esperando a un disco duro probablemente este pero no lo sabemos por ello esto es totalmente admisible es decir nada cambia aquí y este proceso que estaba listo aquí porque estaba además en ejecución aquí sigue listo y aquí interrumpe el disco duro aquí cabe resaltar que podíamos haber sido un poco más completos en el enunciado y podríamos decir si si qué dispositivos hay y cuántos dispositivos hay porque la duda es este dispositivo ¿por qué interrumpe? ¿cuál es el motivo? ¿quién le ha pedido algo al disco duro? bueno como no tenemos más procesos y además como no tenemos más procesos y además pues en fin todos los procesos que hay están aquí listos vamos a suponer que es este disco duro está trabajando por culpa de la petición que le ha hecho Word Word ha pedido al sistema operativo leer del disco y aquí el disco ya tiene los datos listos ¿qué ocurre cuando un dispositivo interrumpe para indicar que ya tiene los datos listos y que ya ha completado la operación? bueno pues eso la interrupción ocurre porque probablemente había un proceso esperando y es el proceso Word y entonces si el proceso Word estaba esperando que el disco duro terminase aquí ya ha terminado por tanto a partir de aquí el proceso Word estará en estado de listo sin embargo aquí se me indica que sigue suspendido sigue suspendido y esto no encaja muy bien no tiene sentido esto es lo primero que habría que resaltar aunque yo fijaos que como no he dicho no he explicado no he leído el enunciado total de esto lo he dejado un poco rápido lo he ido rápido aún así podría admitir que bueno es que este disco duro lo está interrumpiendo pues no sé porque está muy alto de temperatura o porque va a ahorrar energía o yo que sé porque vamos a inventarnos un motivo aceptable aceptable por el cual el disco duro interrumpe vale y vamos a permitir aún así tragar con el hecho de que este proceso esté suspendido correctamente después de este instante yo diría que no pero bueno va che dejémoslo pasar veamos como continúa la cosa y demos interpretación a todo el proceso que se ejecuta ahora es el ocioso qué características tiene el ocioso es un proceso que se ejecuta cuando todos los demás están suspendidos ostras eso es muy muy importante y este truco prácticamente entender esto es lo que determina el éxito en estos problemas cuando está el ocioso en marcha nada más puede ejecutarse por eso está el ocioso en marcha y ocurre que el interfaz de comandos que estaba en ejecución aquí aquí también está suspendido aquí está suspendido este está suspendido y el interfaz de comandos también está suspendido y eso hay que ver cuál es el motivo por el que si aquí está en ejecución aquí pasa a estar suspendido y el motivo de que un proceso que está en ejecución pase a estar suspendido nunca es una interrupción es siempre una llamada y aquí el sistema operativo no se ha ejecutado por una llamada se ha ejecutado por una interrupción por tanto es imposible es imposible que este proceso haya pasado al estado de suspendido imposible del todo porque la ejecución del sistema operativo viene motivada por una interrupción por tanto este cronograma está mal y aquí no hay escapatoria posible esta ejecución está mal pero mal mal pero vamos a continuar vamos a admitir que se ejecuta el proceso ocioso y vamos a ver que el proceso ocioso aquí realiza una llamada yo lo intento reflejar con esta línea como ya os he dicho entonces esto es una llamada y como consecuencia de la llamada pues se ejecuta el sistema operativo y a continuación del sistema operativo se ejecuta el proceso Word es decir que el proceso Word si estaba aquí suspendido cosa que hemos deducido aquí está ya listo ya ya está en ejecución entonces la pregunta es ¿puede un proceso pasar de estado suspendido a estado de listo y en ejecución porque otro proceso haya hecho una llamada? ¿puede hacerlo? por supuesto que no por tanto esto tampoco es admisible para nada es admisible bueno este es el primer problema vamos con el segundo que tengo aquí entonces aquí lo que pinto son la evolución de la ejecución pero aquí no indico nunca los motivos por los que un proceso pasa de suspendido listo de listo de ejecución etcétera es es lo que se pide indicar es lo que se pide obtener es lo que hay que calentarse la cabeza para ver por qué para ver por qué ocurre cada cosa y para completar también porque aquí en estas zonas que están en blanco es decir lo que está en verde es los instantes en los que se ejecuta cada proceso pero lo que está en blanco ya sé que es lo que son instantes en los que no se ejecuta un proceso ya lo sé pero ¿por qué? ¿cuál es el motivo? ¿cuál es el motivo? entonces vamos a vamos a ir examinando esto y vamos a empezar aquí y aquí observemos que está en ejecución el proceso ocioso durante dos instantes de tiempo ¿por qué? porque no hay ningún otro proceso listo por ese motivo se ejecuta el ocioso de esta forma yo ya sé que aquí y aquí al menos en estos en esta zona que está ahora mismo en los instantes uno y dos yo ya sé que porque está el ocioso en marcha el proceso interfaz de comandos y el emule están suspendidos y aquí hay un cambio aquí se pone en ejecución el interfaz de comandos por tanto lo que deduzco es que aquí ha habido un paso de un estado de suspendido a un estado de listo y esto solo ocurre porque ocurre una interrupción la interrupción es una indicación es una indicación de que un dispositivo ha terminado algún tipo de trabajo y los datos ya están listos o están emitidos y el proceso que solicitó esa escritura o lectura de datos puede continuar y esto es lo que ocurre que continúa el estado de interfaz de comandos por tanto aquí podemos decir ha habido una interrupción de un periférico y este proceso ha pasado de estar suspendido a estar listo y se ha ejecutado y lo importante si hemos deducido aquí cual es el motivo ese motivo solo afecta al interfaz de comandos aquí no hay dos cosas que puedan pasar a la vez solo ocurre una y esa que ocurre afecta única y exclusivamente al interfaz de comandos por tanto si el emule aquí en estos dos cuantums en estos dos instantes de tiempo si ahí el emule está suspendido a continuación también lo está está igualmente suspendido pero aquí pasa ejecución estamos un poco parecidos a lo de antes aquí está suspendido y pasa ejecución ¿por qué? porque ha hecho una ha habido una interrupción ha habido una interrupción de un dispositivo el dispositivo estaba trabajando para almacenar o leer datos deseados por el emule y el dispositivo ya ha terminado y tiene los datos listos y el sistema operativo pasa a este proceso a un estado de listo y lo ejecuta a continuación muy bien aquí este proceso deja de ejecutarse y se ejecuta otro esto es algo muy normal que pare de ejecutarse un proceso y se ejecute otro es algo muy normal y el motivo no lo podemos saber no sabemos si es que ha habido una interrupción de reloj indicando que este proceso ya lo ha tenido bastante bien y que es el turno de otro por solidaridad o el motivo es que este ha hecho una llamada y se ha suspendido no lo sabemos por tanto tenemos que ir hacia adelante a descubrir qué ocurre después y retroceder después en el tiempo para reconstruir lo que ocurre aquí por tanto lo que hacemos es fijarnos que después se ejecuta el interfaz de comandos que es un proceso que aquí había estado listo durante este tiempo el interfaz de comandos ha estado listo y se ha ejecutado este otro proceso pero ahora que este otro proceso está suspendido vuelve el interfaz de comandos que aquí deja de ejecutarse y nos preguntamos por qué pues vamos a ver si es por una interrupción de disco por ejemplo o de reloj a continuación estará listo pero si es porque ha hecho una petición de lectura o escritura es porque estará suspendido y esto me lo revela y me lo delata el proceso ocioso otra vez cuando el proceso ocioso está en ejecución todo está suspendido por tanto esto está suspendido y un proceso pasa de listo a suspendido porque hace una llamada pero hay más si esto es si aquí el proceso emule está suspendido hay que darse cuenta que ocurra lo que ocurra aquí no afecta ni influye en el emule luego lo que hay aquí es lo mismo que había antes luego también estaba aquí suspendido luego como aquí estaba suspendido y aquí estaba en ejecución eso indica que aquí ha hecho una petición en el emule al sistema más adelante se vuelve a ejecutar este proceso y estamos en la misma situación que aquí y es que el proceso está suspendido porque está en ejecución el proceso ocioso y pasa a estado de listo y pasa a ejecutarse y se ejecuta el interfaz de comandos se ejecuta hasta hasta este momento pero en ninguna situación de estas aquí cuando por ejemplo ha pasado de suspendido a listo ha ocurrido nada que cambie el estado de la emule por tanto el emule está suspendido todo el tiempo todo el tiempo y aquí pasa este proceso suspendido ¿por qué? porque vuelve a ejecutarse el ocioso y el ocioso solo se ejecuta si todos los procesos están suspendidos luego este proceso aquí hace otra llamada y se suspende bien este es un ejercicio de interpretación lo tenéis completo en los apuntes totalmente explicado y es un ejercicio que cae seguro y que es importante saber hacer vamos a ir concluyendo el tema y vamos a ver conceptos sueltos desconectados entre ellos pero interesantes y que especialmente interesantes porque los podemos entender lo primero que hemos de recapacitar esto es una revisión esto no es tanto entender algo nuevo como darse cuenta de que el sistema operativo para que el ordenador funcione y pueda estar ejecutando procesos en multiprogramación esto es uno detrás de otro pero que da la sensación de que están todos a la vez en ejecución para que esto se dé el sistema operativo almacena una tabla donde se indica qué bloque de memoria está asignado a qué proceso qué bloque de memoria está libre y qué bloque de memoria está ocupado por el propio sistema operativo de esta forma cuando un proceso sea de crear hemos de cargar un programa y crear un proceso sabremos dónde hay un espacio en memoria también si queremos cargar un documento sabremos dónde cargarlo y si queremos finalizar la ejecución de un proceso pues lo que haremos es actualizar esa información aquí en la tabla de la memoria y liberar espacio por ejemplo si este proceso 209 desea finalizar y se finaliza y ya no se da más su ejecución esta zona de memoria se queda libre y esto se gestiona todo en una tabla de la memoria la parte del sistema operativo que gestiona esta tabla es esencialmente el gestor de memoria del cual hemos hablado al principio del tema por otra parte hemos dicho que puede haber varios procesos en marcha puede haber un proceso en ejecución solo uno si el computador es monoprocesador si es multiprocesador esto cambia un poco pero puede haber solo un proceso en ejecución y el resto estar listos o suspendidos a la espera de que les llegue el turno para ejecutarse por tanto hemos de retener en algún lugar de la memoria bajo control del sistema operativo hemos de retener la necesaria información para permitir que el proceso se vuelva a ejecutar en el futuro y aquí resumo un poco la información necesaria el sistema operativo de cada proceso almacena el programa que lo originó esto es más bien informativo más bien identificativo también retiene un número de identificadores esto lo hemos visto en linux si has realizado la parte de linux antes que esta habrás visto que en el tema de gestión de procesos cada proceso se identifica con un número este número se almacena aquí también almacenamos información acerca de la prioridad que tiene un proceso cuando hay varios procesos que pueden ejecutarse es posible que uno de ellos tenga más derechos y más privilegios para ejecutarse que otro también se almacena esa información aquí y finalmente la información estrella de este tema el contexto el contexto es el valor que contiene cada registro en un momento determinado aquí lo he tratado de simplificar como vais pone r0 igual a 5 r1 igual a 90 etcétera etcétera y aquí en el contexto lo que almacenamos es el valor de los registros de forma que si fuésemos a reanudar la ejecución de este proceso sabríamos volver a dejarlo como estaba cuando se interrumpió su ejecución bien porque hizo una llamada bien porque simplemente se interrumpió y se está ejecutando otro además almacenamos su estado y aquí he puesto suspendido y claro al poner suspendido esto no lo he dicho justo antes para no revelar anticipar cosas pero ahora que veo que el estado es suspendido puedo deducir que el motivo por el cual este proceso está suspendido es que hizo una llamada hizo una llamada y por ello está suspendido y se ha almacenado su contexto entonces ahora mismo este proceso no se podría ejecutar porque está suspendido quizá otro proceso sí que pueda porque está listo además el sistema operativo almacena el motivo por el cual el proceso está suspendido tiene normalmente un trabajo el sistema operativo tiene un trabajo que acometer tiene una responsabilidad tiene un servicio que ofrecer y ese servicio no es inmediato no se resuelve enseguida y necesitamos información asociada al estado de esa petición es como una especie de expediente sobre lo que ese proceso ha solicitado y cómo lo tiene cómo lo lleva y además otra información importante que se almacena es el dueño el usuario que ha lanzado ese proceso esto en este tema de hardware y software no ha sido relevante pero lo indico porque si has visto ya el tema de control de procesos en Linux sabrás que todos los procesos tienen un dueño y que en función del dueño se obtienen ciertos privilegios o se puede acceder a ciertos ficheros y esto lo resalto aquí porque fijémonos que este proceso supongo que quiere leer de una carpeta y un fichero y para poder leer de esa carpeta y ese fichero hay que evaluar si se tienen privilegios si se tienen permisos y eso viene determinado por una combinación de permisos en el fichero y por el dueño del proceso bueno pues esto es una simplificación comprensible en este momento de lo que es el descriptor de proceso es toda la información asociada a un proceso y de todos los procesos el sistema operativo almacena información otras definiciones que podemos entender y que amplían realmente esto es una ampliación del tema anterior y las pongo aquí porque se pueden confundir algunas veces por tener nombres similares y porque a veces no se diferencia mucho entre hardware y software entonces ¿qué es la ejecución segmentada? es la ejecución de diferentes instrucciones simultáneamente cada una en una fase distinta es decir podemos estar ejecutando una fase de una instrucción otra fase de otra instrucción y otra fase de otra instrucción y a la vez pero en fases distintas en fases diferentes lo que caracteriza la ejecución segmentada esta definición es que se respeta el orden de finalización y precedencia de las instrucciones es decir la primera instrucción en empezar a ejecutarse es la primera que finaliza su ejecución la segunda finaliza a continuación y la tercera a continuación aunque haya habido un momento en el que las tres instrucciones se estaban ejecutando en algún momento esto es la ejecución segmentada pero tenemos también la ejecución escalar la ejecución escalar es la ejecución simultánea de las instrucciones de un proceso perdón 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 lo he dicho mal la ejecución escalar es la ejecución secuencial de las instrucciones Cuando se ejecuta una instrucción a la vez. La ejecución superescalar sí que es la ejecución simultánea de dos o más instrucciones consecutivas del mismo proceso, es decir, hay varias instrucciones consecutivas y el procesador es capaz de ejecutarlas a la vez. Y la ejecución superescalar no entra en el hecho de cuál termina antes que cuál. Es decir, que hay procesadores capaces de tomar varias instrucciones y ejecutarlas a la vez. Y no se incluye aquí si las instrucciones terminan en el mismo orden en el que están escritas o si las instrucciones más cortas terminan antes y las que más tiempo tardan terminan más tarde. Ejecución superescalar es simultánea. Ejecución escalar es una ejecución puramente secuencial. Bien, esto debemos entenderlo. Es de muy bajo nivel. Son conceptos asociados al tema anterior. Quizá allí convendría haberlos tratado también o haberlos tratado. Pero los incluyo aquí porque ahora vamos con multiprogramación. La multiprogramación es la rápida alternancia en la ejecución de dos procesos. Pero atención, que estamos a otro nivel mucho más macroscópico. Es decir, cuando hablamos de ejecución superescalar podemos pensar que se ejecutan a la vez instrucciones del mismo proceso. Del mismo proceso. Y esto ocurre en un instante de tiempo muy breve. Muy, muy breve. En lapsos de tiempo más grandes, ¿vale? Por ejemplo, aquí en superescalar podemos estar hablando de nanosegundos. Y aquí podemos estar hablando de milisegundos. De miles de nanosegundos. Entonces, durante un espacio de tiempo mucho mayor puede ser que se alterne la ejecución de distintos procesos. Y esto, desde el punto de vista humano, provoca una sensación de que se ejecutan a la vez. Pero nada tiene que ver. Absolutamente nada. La multiprogramación con la ejecución superescalar. Y al mismo tiempo tenemos otra definición. Esta es bastante fácil. Multiproceso. El multiproceso es la existencia de varios procesadores. Y ojo porque esto cambia muchas cosas vistas en este tema. Pero no invalida ninguna. No invalida ninguna. Sino que hemos asumido que solo había un procesador durante todo el tema. Y ahora ocurre, digámoslo así, por suerte, porque es una suerte tener multiproceso, pero cambia muchas cosas. Ocurre que tenemos muchos procesadores o varios procesadores. Y ello permite que sí que se ejecuten simultáneamente varios procesos. Esto no es que dé la sensación de que varios procesos se ejecutan a la vez. Es que realmente se ejecutan a la vez. Realmente se ejecutan a la vez. Y el multiproceso incluye, digamos, el multicore. Un multicore es un multiproceso, solo que los procesadores están fabricados todos dentro del mismo chip. Y finalmente tenemos la ejecución multihilo. Que esto es aventurado definirlo ahora porque es realmente complicado. Es la ejecución simultánea de varias instrucciones de un proceso. Pero ojo, instrucciones alejadas entre sí. Instrucciones que no tienen nada que ver entre ellas. Y esto en el ejemplo del cocinero, en el ejemplo del cocinero es muy fácil entenderlo. Imaginemos que a un cocinero le solicitan dos clientes el mismo plato. ¿De acuerdo? Entonces, ¿es posible que el cocinero esté preparando a la vez dos platos para dos clientes distintos? Evidentemente, imaginemos que no los está preparando a la vez. Sino que un primer cliente ha pedido un bocadillo de lomo con pimientos. Y se pone el cocinero a hacer el pan y a hacer, o a cocer el pan y a hacer los pimientos. Y cuando va a la mitad, otro cliente le pide el mismo bocadillo. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de dos procesos distintos. Dos procesos distintos. Que están ejecutando el mismo programa. Y aquí cabría la multiprogramación. Porque el cocinero puede estar alternando el trabajo entre los dos bocadillos. Si hubiesen dos cocineros, estaríamos hablando de multiproceso o multicore. Porque hay dos cocineros, cada uno encargándose del bocadillo de un cliente. Ahora bien, imagina un cliente que le pide un bocadillo. Entonces, puede ser que haya dos cocineros que estén preparando simultáneamente el bocadillo. Uno cortando los pimientos, otro poniendo el pan en el horno. Y cuando termina el de los pimientos, uno sigue friendo el lomo y el otro está preparando el pan. Ahí hablamos de ejecución multi-hilo. Porque se están ejecutando dos pasos de receta a la vez, que son independientes, que son del mismo cliente, que son del mismo pedido, que son del mismo bocadillo. Y aquí podríamos traducirlo a que son un procesador o varios procesadores que pueden ejecutar simultáneamente varias instrucciones de un proceso, pero que no están relacionadas entre sí. Eso es la ejecución multi-hilo. Tenemos problemas no resueltos en este tema y que no los resolveremos ahora. Uno es cómo se carga el sistema operativo y el otro es cómo se puede impedir que un proceso escriba en la zona de memoria de otro proceso. Esto da lugar a mucho contenido en el tema de memoria. Ya lo veremos con detalle. Y aquí, en este tema, quiero hacer un especial hincapié en errores muy frecuentes y muy graves que tiene el alumnado que lee y aprende este tema. Y yo creo que lo hace por relajación. Porque no se preocupa, no tiene miedo. Va leyendo intentando entender lo que pueda sin miedo. Y cuando uno no tiene un cerebro hiperdesarrollado, pues es normal que entienda lo que entienda y simplifique las cosas, confunda las cosas, necesita una simplificación para entenderlo de primera vez y adquiera algunos conocimientos equivocados. Y el problema es que después esos conocimientos equivocados se aferran en el cerebro y no hay forma de quitarlos. Y te emplazo a que no confundas los términos. Es muy importante, muy importante en el tema. Lo primero es confundir interrupción y llamada. La interrupción la hace un dispositivo y el motivo es bueno. El motivo es que el dispositivo ha terminado su trabajo. Cuando un dispositivo interrumpe, se ejecuta el sistema operativo. Vale. La llamada. ¿Quién hace la llamada? La hace un proceso. Un proceso. Y en este tema estamos suponiendo la mayoría de veces que las llamadas se hacen para leer o escribir de un dispositivo. Y por tanto la llamada suele dar lugar a una suspensión del proceso. Una interrupción nunca hace que un proceso pase a suspendido. Esto se manifiesta, este error se manifiesta en que a veces el alumno escribe el programa interrumpe y eso no puede ocurrir. Una interrupción no la realiza un programa. El dispositivo llama. El dispositivo llama. Nunca un dispositivo hace una llamada al sistema operativo. Estos son fallos que no se van a tolerar en el examen. Otro problema es el micro y macro tratamiento del tiempo. Es decir, ¿a qué escala temporal nos estamos moviendo? En esta diapositiva que he muestrado antes, aquí se ha manifestado, digamos, dramáticamente eso. Cuando hablo de ejecución segmentada estoy a un nivel microscópico tratando fases de instrucciones del proceso que está en ejecución. Y una instrucción puede tener cinco fases y eso ocurre en cuestión de nanosegundos. Cuando hablo de multiprogramación, hablo de periodos de tiempo mucho mayor, de que se alternan los procesos en su ejecución. Y aquí el alumno suele confundirse y no entender bien el micro y macro tratamiento de la información. Otro proceso, otro fallo es no aprender de memoria lo que hay que aprender de memoria. Hay que aprender de memoria el diagrama del computador. Y eso incluye ahora las líneas de interrupción. La existencia de un temporizador, de un dispositivo que interrumpe. Hay que entender que el sistema operativo almacena información. Y cuando dibujamos el diagrama de un computador, dibujamos también el contenido de la memoria que incluye todos los organizadores, drivers y gestores existentes. Bien, aquí hay algunos problemas que tengo escritos para el tema 2 también. Porque habitualmente este tema acompaña al otro. Pero el otro tema ya está tratado en el vídeo anterior, en el vídeo sobre el tema 2. Un problema también que va a resultar en una sangría de puntos en el examen es no dominar los cronogramas. El ejercicio de cronogramas que he tratado aquí, en esta diapositiva, es esencial. Bueno, esencial. A ver, son dos puntos en el examen, entonces conviene saberlo. Y conviene entenderlo. Y quien lo entiende lo resuelve bien. Y lo resuelve bien, entonces, léete bien en la documentación el análisis de un par de problemas que hay, léetelos bien, porque van a salir en el examen. Y otra cosa que tenéis que hacer, porque el tema se complica bastante, es analizar el enunciado con detenimiento y no entender lo que queráis, sino lo que dice el enunciado. Aquí tienes unas expresiones que debes entender y debes comprender todo lo que aquí está escrito y eso te dará la sensación adecuada o la preocupación de que estás entendiendo o no el tema. Y aquí termina el tema 3, que es sin duda un tema complejo, probablemente el tema teórico más complejo del curso. Hay que hacer ejercicios, hay que revisar todos los conceptos y ante todo, no confundas términos.